Lo de Carrillo se resuelve bien, por favor, la gente me pregunta, yo la verdad a veces ni recuerdo la situación, pero ahí está, ahí está, está ahí, entonces para yo ser un acosador, soy muy mal acosador porque realmente No recuerdas a tus víctimas No recuerdo a las víctimas, no sé su teléfono, no tengo su dirección, no sé ni cuál es su apellido, ni su nombre, no sé nada Pero bueno, se resuelve eso, se resuelve el viernes A las 1 y 30 empieza la audiencia ¿Es en vivo o en la corte? En persona Pero es privado Ah, es privado Es privado Ya, 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 ya estaba invitando a dos mundos y su madre No ¡Apoye, hombre, no! Sí, pero siempre pueden ir las personas ahí ¿Afuera? Se pueden quedar afuera Claro Si hay gente, lo que pasa es que es un horario también complicado un viernes Un viernes por la tarde La audiencia es privado, pero viene por la tarde o la media y ya ese día tenemos bloqueado completamente hasta las 5 creo más o menos Ya ese día debe resolverse todo ese caso Ah, o sea, ese día puede que ya no tengas show de la tarde Porque depende de cómo se desarrolle Bueno, si vas a tener show porque aunque la corte cierra a las 5 de la tarde Ah, no Sí Entonces ya más o menos como a las 4 y media ya los jueces empiezan a A terminar Si llegamos a ese punto Si llegamos a esa hora Por eso te digo, es bastante tiempo No, pero esto tampoco va a llegar Pero tú crees que es 3 horas No, pero bueno, pensando Pero está bloqueado el tiempo Ella no viene nada más Después Supongamos que esto se extienda hasta las 5 de la tarde Ya tú regresas A lo mejor empieza el show un poquito más tarde 5.45 6, pero Si no, con el tráfico no voy a llegar No llego Si sales de allá a las 5, no 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 llego El tráfico Pero bueno, puedo ir contando lo que pasó en la corte Eso no es un problema Pero Entonces ya este viernes Mira Luis, ya abriéndome los ojos que no siga explicando que tú si vas a llegar a tiempo No, no, si a él le encantaría la idea de que yo no llegue a tiempo para él irse Por eso, porque yo te estoy dando una idea que sí Está pensando, voy a la playa Y él abriéndome los ojos de que el niño no le diga que me va a irse Y él solamente no, no va a llegar a tiempo Viernes Muchachos, viernes irse él a las 1 y media de la tarde O hacer una fiesta Long weekend Eso es un long weekend Un long weekend Bueno, posiblemente él le esté pagando a Carrillo Para que Para cogerse su viernes Y asegúrate que la audiencia hacía un viernes Y por favor, la lata ahí de pronto Habla, tú habla Bueno, nací No importa el tema, habla La de gente que nos escribe a nosotras cuando el show se cancela por cosas de la corte ¿Cómo es posible que nosotras no pudiéramos resolver, niño? Como si nosotros tuviéramos el control de... Oye, gracias, gracias Ese es el tuyo Toma, Valerie Para tú no puedes tomarlo No, pero ella se lo pone aquí para lo huele Para que lo tenga ahí Ella lo huele Este es el tuyo, mi amor Entonces, ¿qué fue lo último que pasó con el caso Carrillo? Ayer tuvimos una moción rapidito de cinco minutos porque Carrillo quería extender una vez más la audiencia de bien Ganar tiempo, que es lo que yo creo que ellos quieren Ellos querían un poquito más tiempo porque estaban diciendo que querían hacer la deposición tuya Eso estaban pidiendo más tiempo Ayer fuimos a la audiencia y entonces ahí en donde fue que la jueza decidió... ¿Pero y por qué nos pidieron la deposición ante todo este tiempo que hemos estado sin hacer nada? Bueno, ese es el problema Que lo pidieron, pero es que estaban pidiendo otras cosas también y estamos cumpliendo con lo que ellos estaban pidiendo Porque esa es otra cosa No es que nosotros nos estamos fajando con la otra parte tampoco ¿Verdad? Porque los abogados... Otra cosa que tú sabes que todos los clientes tienen que entender A veces nos ayuda cuando sabemos quién es el otro abogado Aunque este abogado es la primera vez que conozco a este abogado Pero no ha sido nada de fajarse ni nada de eso No, no, la relación con los entreabogados no es de bruta Muy profesional Muy profesional desde el principio Cada uno defiende su parte y todo el mundo tiene su estrategia para joder al otro Pero desde la... Y ellos tienen que usar la opción de tener la deposición Si quieren tomar la deposición Antes del viernes Antes del viernes Pero en este caso empezó desde febrero Claro Entonces no puedes esperar que la última semana... Pero si esto ha estado tiempo muerto Que no se han robado ni un papel ni nada Y el abogado de él no ha aparecido en ambas vistas ¿Irá este viernes? ¿Aparecerá Carrillo sin abogado otra vez? A mí vamos a ver lo que pasa Él debe estar ahí con su abogado Él debe estar presente, sí Creo que va a estar ahí, pero vamos a ver Porque puede ser que llegue sin abogado y diga que el abogado tuvo un problema en la situación Pero ya la jueza no le va a permitir Pero ya la jueza no va a permitir que continhan esa adentro Porque así es como han logrado alargar esto desde febrero Lo han alargado ya tres veces 100% y la razón por lo que están pidiendo extensiones y todo eso es planificado Y todo lo que piden es mentira Y todo lo que alegan es mentira Y todo lo que dicen es mentira Y las bases en Lincoln es mentira Y todo es para complicarte el proceso Para impedirme Igual que la demanda de Sasha Y para mantenerme en medio de la campaña Sí, porque ¿qué es lo que pasa? Ellos piensan, mira, toda esta gente que están opuesto a cualquier cosa contigo Piensan que te crean algún problema dándote algún tema legal No, si es que tú ni sabes Mira, ahora mismo estabas diciendo Tú ni sabes de que si mañana ha pasado Si te quieren agobiar por ahí, eso, tú sabes La verdad yo tengo las BPP que se ocupan de todo Verdaderamente gracias Gracias a las BPP Porque a nosotros, incluso a nosotros nos place Verdaderamente gracias, dice Liz Vega Como era momento de que dijera gracias No, verdaderamente gracias a ellos que lo están haciendo Porque a nosotros incluso nos entretiene Incluso cuando empiezan Cuando el ataque se convierte también en ataque personal Cuando lo toman porque Sí, porque a ti también te han tratado de meter en él Sí, porque a nosotros nos encanta Esta estrategia Lo encanta Claro, Dios mío Cada vez que yo hablo con él Y yo las llamo a los dos Mira, me llamó este abogado Me está diciendo Y entonces David también está involucrado en esto Todo el mundo está llamando Todo el mundo a ver lo que vamos a hacer Qué vamos a decir Y estrategia Cómo vamos a hacer estrategia de estas Qué vamos a introducir A mí me gusta hacer esto Pero mira, la jueza fue clara ayer Sí Y explicaba Esto no es un caso Que una declaración jurada defina una posición Pero si la declaración jurada fuera imprescindible La hubiesen hecho al día siguiente 100% se lo dijeron Claro Eso es número uno Y número dos Esto es un injunction de cyberstalking Alegaciones de cyberstalking Son situaciones que tienen que haber ocurrido Antes que tú pusiste la petición Y como petitioner Tú eres el que tienes que traer la evidencia Apuntar a dónde es que está Decir en qué momento fue No puedes depender De la declaración jurada Del respondent que eres tú De decir qué día fue, cuándo fue Porque en primera nosotros fuimos bien sinceros con la jueza Y le dijimos Mi cliente no se va a acordar Si mencionó al señor Carrillo Que por nombre no lo mencionó Porque el nombre no te lo sabías hasta después Hasta después del incluso de él Correcto Si hiciste alusión a esta figura A este individuo Sería en conexión con un video Y tú no te vas a acordar qué día No te vas a acordar en qué programa No te vas a acordar en qué hora En qué minuto de qué programa Porque verdaderamente esa es tu personalidad Tú no llevas Todo el récord público Esos son videos que están Ahí lo puedes acceder Pero yo soy el que ha sido acosado aquí Ahí el punto Claro ¿Quiénes se aparecieron en el hotel que yo iba a comprar? ¿Quiénes han hecho todo tipo de persecución contra mí Y contra mi equipo legal de trabajo? ¿Quiénes han sido? ¿No he sido yo? ¿Han sido en ellos? Y es que este caso es diferente que en los casos civiles En los casos civiles Si tú tienes un tiempo de hacer lo que se llama El descubrimiento El descubrimiento Aquí no es así Porque aquí ya tú estás diciendo que yo tengo miedo de mi vida Claro, claro Entonces ya yo tengo que tener toda la obediencia Se supone que está en riesgo ¿De por qué tengo miedo? El estatuto de stalking Que puede ser No solamente aplica para cyberstalking Sino también para cuando tú estás Incitando a tanto una persona Escribiéndole Llamándola Acosándola Sin ningún propósito El estatuto requiere Requiere específicamente que me digas Un mínimo de dos ocasiones Cuando yo te mencioné Hablé de ti Te contacté Hice algo mediante una tercera persona Cualquier cosa relacionada a tu persona Sin propósito Es decir Tú me puedes decir a mí Que yo hablé en el show Que tú viniste aquí a mi casa Y yo hablé de todo lo que yo quise De este momento Tú me puedes decir a mí Que no puedo hablar de ti Tú me puedes decir a mí Que si yo estoy hablando De que tengo un caso en corte Y que te apareciste en la corte Yo no me puedes decir Que yo no puedo hablar de ti Entonces Tú tienes que decir Las veces que yo lo hice Sin propósito Con la única intención De traumatizarte De dañarte Entonces Si tú me tienes que decir a mí De antemano ¿Cuándo fue? ¿Qué fue lo que dije? ¿Dónde está? Enséñamelo Tú me tienes que dar a mí Esa evidencia ¿Y qué ocasión? ¿Y qué es lo que pasó? Entonces Mi pregunta es Van a tomar una declaración Para preguntarte a ti Dime qué fue lo que dijiste Dime cuándo fue No, no, no Tú dime a mí Que estamos esperando Él viene Todavía para él viene No sabemos cuándo fue Pero si Él es el que se sintió Según él Acosado y en peligro Entonces Tienes que saber hasta el minuto Porque si yo estoy en peligro Frente a una persona Yo me voy a acordar El día, la hora El momento Todo ¿No? Se supone Tienes Se supone Es requerido Es requerido por la ley Pero bueno Salimos de esto el viernes Ya Con el favor de Dios Y la justicia Confío en la justicia norteamericana Ese Eso nos falla Y esta jueza lee Muy bien Muy detenidamente Todo lo que se le manda Todo lo que se le manda Y cuando te digo Que todo se lo manda Mandamos algo ayer Una hora antes Porque nos pidieron Una hora antes De juicio De la audiencia Que le mandamos algo Le mandamos algo Una hora antes Y ella ya estaba leyendo todo Porque cuando abrió La audiencia Ella me dijo Ya yo leé todo Y tú dijiste Ta 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 Y ya vi que me mandaste Ta 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 Muy preparada Muy preparada Ella sabe exactamente Lo que está pasando Hay jueces que llegan Hay jueces que llegan allí Y no han leído No y empiezan Correcto Y empiezan a saber Hay jueces que esperan a oírte Para entender Y hay otros que se preparan antes Para entonces después Cuando te oyen Llenar Contrarrestar Pero hay jueces Una pregunta Y que tú me digas Si sí o si no Y yo te voy a explicar Por qué yo pienso que sí El otro lado te va a explicar Por qué no Cuando yo me paro Y tú no sabes Ni la pregunta Que yo tengo Y para llegar a una audiencia Hay un documento por escrito Que fue enviado a la corte Y la mayoría de las veces Hay una respuesta del otro lado Entonces ya tú tienes Una petición Y una contrapetición Y entonces ahí es donde El juez decide Entonces ahí tienes que saber Tienes que saber Ellos estaban pidiendo Una moción Para continuar la audiencia Y nosotros pusimos Una respuesta en oposición De la continuación De la audiencia Y la jueza se negó Y ella había leído Las dos Les negó la moción Le negó la moción Ah mira porque Sacha no ha salido A contar eso Que ganamos ayer en corte Ay chicos Qué pena Ay no nos salió a felicitar Ay pero ese reporte No lo hacen caballero Ay qué lástima Ay Dios mío chicos Con los seguidores que tienen Pero reporten eso también Para que la gente vea Que ustedes tienen intenciones De contar la verdad De contarlo todo No es que Sacha Como que no nos soporta mucho Ay qué triste vieja Y nosotros cuánto que la queremos No duele Ay qué mujer Nos duele Nos duele Nos duele Ay sí sí Qué mujer Yo todos los días Cuando me despierto Lo primero que digo es Ay que Sacha Tengo un bonito día Ay de verdad Es que es un ser Tan presente De luz Está tan presente Está tan presente En nuestra vida Ay todos los días Bueno yo digo Ay me encomiendo A la virgencita Y a Sachita Mi mamá me llama Todos los días Y te doy la bendición De Dios Ya supiste de Sacha Nuestra diosa Apocalíptica Ay Muy querida Muy querida Sí 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 Pero bueno nada Ya el viernes Se acaba esto Así que Nosotros no perdemos La esperanza Que ella nos quiera Algún día No no Ella va a terminar Queriéndonos Porque la gente Como ella Yo pienso que ella Nos quiere Yo pienso que ella No yo estoy seguro Que ella me admira tanto Sí ella te quiere Que ha transpolado La admiración Las ganas de ser Como yo Ah hacerte mejor No ella lo que quiere Es hacerte mejor Ella lo ha transpolado En frustración Ay hacerte mejor Porque no está cerca Porque nunca le he dado Entrada Porque las veces Que me llamó Mucho tiempo antes Para proponerme negocios Y cosas Yo le dije Yo con gente Como tú no hago negocios Entonces Imagínate Tú sabes Ella me llamó A mí una vez Para decirme Que se yo Mira Tú y yo Somos iguales Y entonces yo le digo No, perdóname No, no, no No, no Yo nunca seré igual a ti No, no, no Tú tienes un nivel Un estatuto De la mojonocracia Que yo no Nunca ocuparé Entonces No, no Ha sido Ha sido bonito Pero bueno Ya el viernes Ay que pena El viernes Salir de Cerrar este expediente También Solo nos quedaría El de Yomil Bueno Cuando regrese Regresará Sí Y lo de paparazzi Que bueno Todavía Sí Estamos en el proceso No se acaba No, el viernes a las 5 Tenemos que irnos Porque yo De ahí Cojo el avión Para el evento Todo en Kentucky Ah porque te vas a un Sí De ahí te vas El seminario El seminario De primeros compradores Y es el mismo viernes El sábado El sábado Pero es en Kentucky A las 9 A las 9 y 50 Ay 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 Verdad Ay bueno Pero es un vuelo nacional Sí, sí Pero te vas por Miami Sí No, tú no llegas Ay 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 ay